José Daniel Ramírez Steller, con tenacidad, trabajo y liderazgo, ha creado junto a sus colaboradores Empresas Agropecuarias Modelo, en el campo agrícola y también pecuario. Su visión para adaptar la tecnología moderna a la realidad nacional lo ha hecho un innovador y punta de lanza para importantes cambios dentro del sector. Por eso recibió la medalla al mérito agrícola en la celebración del Día del Agricultor. Y a mi familia también, que es la que siempre me ha dado el apoyo para poder estar en todos los trabajos. La actividad también sirvió para que Monseñor Gabriel Enrique Montero llamara la atención por un sector que sufre. Desfavorecidos también en cuanto a no encontrar dónde y cómo vender sus productos y cómo poder venderlos a un precio justo que por lo menos cubra los costos. Yo he visitado las parroquias de esta diócesis y tengo muy claro, porque lo he oído de la boca de tantos campesinos, de tantos trabajadores del campo. El obispo de la diócesis de San Isidro del General fue más allá y mencionó que el sector agrícola muchas veces no le da para vivir. Que no les da para poder vivir y menos para poder mantener una familia el trabajo en el campo. Desfavorecidos también por ciertas políticas de ciertos gobiernos que no han traído sino competencia desleal para ellos desde el exterior. Pero al mismo tiempo alabó el esfuerzo que se está realizando para ayudar a los agricultores de la zona sur del país. Reconocer esfuerzos que se están haciendo y que considero esfuerzos auténticos, legítimos. Una agroempresa familiar dedicada a la producción de lácteos y pulpas de frutas que nació en el 2007 en el sector de Volcán de Buenos Aires también recibió la medalla al mérito agrícola.